El Espíritu Santo 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 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1952 de la Ley Orgánica 5.1985 de junio, lo primero que hay que hacer es hacer la mesa de edad. Antonio Murillo, como mayor de edad, será el presidente. Y vos Antonio Atenas Sánchez, como menor de edad, será vocal. Seguidamente, de acuerdo con el acta de la Junta Electoral de zona 29 de mayo, los datos que se han obtenido en las elecciones son los siguientes. Número de electores, 3.972. Número de votantes, 3.396. Número de votos a candidatura, 3.180. Votos en blanco, 334. Votos válidos, 3.214. Nulo, 182. Votos al PSOE, 1.966. Partido Popular, 883. I.U. Los Verdes ganemos, 273. Y agrupación, si se puede, 58 votos. Consecuencia, y de acuerdo con los resultados en el acta de la Junta Electoral, se quedan proclamados concejales electos los siguientes. Don José Ángel Benítez Nogales, del PSOE. Doña María Isabel Sánchez Hidalgo, del PSOE. Don Joaquín Cáceres Horrillo, del PSOE. Doña María del Carmen Medrano Martín, PSOE. Don Raimundo Dávila Fortuna, PSOE. Doña Ana María Martín Sánchez, PSOE. Don José Antonio Tena Sánchez, del PSOE. Doña María Gertudis Barquero Sanabria, Partido Popular. Don Antonio Murillo Godoy, Partido Popular. Doña María Eugenia Nogales López, Partido Popular. Y doña María Estela Ruiz Tosina, de Izquierda Unida. No consta que se haya presentado ninguna reclamación. En el 25 de la Ley 7.1985, reguladora de las bases de arremio local, todos han presentado en la Secretaría General la preceptiva declaración para la inscripción de los registros patrimoniales y el registro de actividad. Se va a proceder al juramento de promesa de cada uno de los concejales. Yo, José Ángel Benítez Nogales, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo, María Isabel Sánchez Hidalgo, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo, Joaquín Cáceres Horrillo, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo, María Carmen Medrano Martín, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo, Raimundo Dávila Fortuna, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Ana María Martín Sánchez, Partido Socialista de la Orcaña. Yo, Ana María Martín Sánchez, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. José Antonio Tena Sánchez, Partido Socialista de la Orcaña, Yo, José Antonio Tena Sánchez, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Gertrudis Barquero Sanabria, Partido Popular. Yo, María Gertrudis Barquero Sanabria, juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, con lealtad al Rey y de hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo, Antonio Murillo Godoy, juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, con lealtad al Rey y de hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo, María Eugenia Nogales López, juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Por imperativo legal, yo prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 La corporación queda constituida legalmente. Seguidamente se va a proceder a la elección de alcalde. Votos a favor de doña María Sera Ruiz Tofina, de izquierdo Olíder. Voto a favor de doña María Gertrude y Barquero Sanabria, del Partido Popular Voto a favor de don José Ángel Benítez Novales, del Partido Socialista Obrero Español Por tanto, al obtener la mayoría de los votos, el ha proclamado alcalde don José Ángel Benítez Novales, del Partido Socialista Obrero Español Gracias Yo, José Ángel Benítez Nogales, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo del alcalde del Ayuntamiento de Quintana de la Serena Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Gracias Recuperando... Reflexiones de Miguel de Cervantes, que ponía en palabras de don Quijote Y que muy probablemente en un día como hoy se haya repetido en muchos ayuntamientos Este le decía a su amigo Sancho Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos La cosa más fácil, equivocarnos La más destructiva, la mentira y el egoísmo La peor derrota, el desaliento Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor La sensación más grata, la buena conciencia El esfuerzo por ser mejores y ser perfectos Y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia Allí donde esté Señores concejales y concejalas del Ayuntamiento de Quintana de la Serena Señor secretario de la entidad Queridos amigos, vecinos y vecinas de Quintana de la Serena Buenas tardes y bienvenidos a este salón de plenos municipales En un día tan importante para este pueblo y para la democracia Como es la toma de posesión de unos concejales y unas concejalas electos Y de un alcalde que era electo hasta hoy Y a partir de ahora se convierte en alcalde como tal Mis primeras palabras no pueden ser para otros y otras Que no sean el conjunto de ciudadanos de Quintana de la Serena Que el pasado 24 de mayo ejercieron su derecho al voto Independientemente del color político que depositaron en esas papeletas Hoy nosotros, todos nosotros, nos convertimos en sus representantes Y nos ponemos a su servicio sin ningún tipo de distinción Donde nuestro compromiso debe ser y será Trabajar por hacerles una vida mejor Me vais a permitir que agradezca de manera personal Aquellos que ese mismo día confiasteis en el Partido Socialista Y confiasteis en mí Me habéis dado los dos días más importantes de mi vida Hace cuatro años y hace unos días Al regalarme el tesoro más bonito que se le puede regalar a una persona Que es su confianza Si hace cuatro años yo os decía en este mismo sitio Que el PSOE de Quintana había obtenido los mejores resultados de la comarca Hoy, cuatro años después, os agradezco Que hayamos vuelto a obtener los mejores resultados de la comarca Si en aquel 11 de junio del 2011 Sabía que el resultado era fruto mío Pero que también era de la herencia que recibía De mi antecesor y compañero Juan Manzano En esta ocasión ya sí que soy consciente De que este resultado es mío De mi equipo y de nuestra propia herencia Así que muchísimas gracias a todos Este resultado me pone a mí Pero también pone a Quintana En una situación preferente dentro de la política comarcal Y tengo claro que será para mí Pero también para mi pueblo Un importante beneficio Me dice un gran compañero Y el que espero que dentro de pocos días Se convierta en el presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara Que no hay cosa más bonita que ser alcalde de tu pueblo Y yo siempre pienso que así es Y cuanto más pequeño sea ese pueblo Y cuanto más te conozcan tus vecinos Y cuanto más te conozcas de dónde eres De dónde vienes Y quiénes son tus familiares y tus amigos Más bonito es ser alcalde Pero soy consciente también De la tremenda responsabilidad que conlleva ese resultado Y la confianza que habéis depositado en mí Y en mi equipo Hace cuatro años En este mismo sitio Me comprometía y lo hacía en voz baja Sin que nadie de vosotros me escuchaseis A cambiar mi orden de prioridades Y a anteponer por encima de todo Los derechos y los intereses de los vecinos A estar con ellos siempre Y estar presente en todo lo que haga Y lo hacía en voz baja Porque no sabía muy bien Si iba a ser capaz de hacerlo Hoy sé que sí que he sido capaz Y lo he demostrado Y así me lo habéis recompensado Por eso en esta ocasión Lo que la otra vez decía en voz baja Lo digo en voz alta Y es que los próximos años Mi máxima prioridad como siempre Vais a seguir siendo vosotros Querido equipo de gobierno Tenemos grandes retos que cumplir Tenemos que recuperar mucho terreno perdido Serán los próximos años Muy probablemente años de dificultades Para nuestros vecinos Y para nuestras empresas Viviremos situaciones complejas Pero yo como alcalde Y vosotros como concejales Continuaremos estando a disposición de todos Y con más y mayor compromiso si cabe Al lado de aquellos que más lo necesiten Estos serán algunos de nuestros retos El primero de ellos por supuesto El sector de granito Este tiene que recuperar la importancia Que siempre ha tenido Y que en estos últimos años Ha perdido en nuestra comunidad autónoma Tenemos que fortalecerlo Y demostrar Que lo que es bueno para este sector No solo es bueno para Quintana Sino es bueno para toda la comarca Y aporta riqueza y desarrollo A nuestra comunidad autónoma Pero también tenemos que decir Que la punta de lanza Tienen que ser nuestros empresarios Y que la administración estará Para apoyarlos y ayudarlos Y todas aquellas medidas Y ayudas que reciban Tienen que tener un reflejo positivo En los trabajadores del sector Fueron muchos los años En los que Quintana Tuvo que luchar Porque sus trabajadores Equiparasen sus niveles salariales Y derechos laborales Al del resto de trabajadores españoles Debido a una injusta reforma laboral Muchos de estos se han perdido Debemos ser los socialistas Que nos preocupemos Por volver a recuperar Todo ese terreno perdido Otro apartado importante Será seguir trabajando En la línea de los jóvenes De la educación De la cultura y de las tradiciones Del bienestar social y de la igualdad Del deporte Y de la accesibilidad A la eficiencia energética Y la adecuación De nuestro pueblo Pero esta sobre todo Va a ser la legislatura De la participación Tengo claro Que el nuevo gobierno socialista De la Junta Va a abrir la puerta Y a construir un camino Para fomentarlo Y que el ayuntamiento de Quintana Y estos concejales Y este alcalde Van a recorrer ese camino Vivimos momentos En donde la información Corre a velocidad de vértigo Y los políticos Debemos estar preparados Para adecuarnos Constantemente A los nuevos gustos Y necesidades De nuestros vecinos También Tenemos que ser conscientes Del gran problema Que ha supuesto Para nuestros ciudadanos El problema de la corrupción Y aunque nuestro ayuntamiento Afortunadamente No se ha visto Afectado por él Nuestros vecinos Tienen que tener La máxima garantía Y confianza De que sus representantes políticos Lo cumplen Por eso el PSOE Nos propuso un conjunto Importantísima de medidas Para un buen gobierno Que los concejales Y el alcalde De este ayuntamiento La van a hacer suyas Para finalizar Me quedo un poco de agua Para finalizar Mis agradecimientos De manera personal En primer lugar A mi partido Al Partido Socialista Obrero Español Por confiar en mí Y seguir pensando Que puedo ser la mejor persona Para defender sus siglas En especial Mi más sincero agradecimiento A una amiga y colaboradora Que está desde el primer día Conmigo Y que hoy no puede estar aquí Mi compañera Mónica Para ella Un fuerte abrazo Por supuesto Por supuesto Para todos y cada uno De los trabajadores Del Ayuntamiento De Quintana de la Serena Desde aquel Que ha trabajado Tan solo un solo día Conmigo Como aquel Que ejerce su función De funcionario Especial importancia Tienen para mí Aquellos que nos hemos dedicado A la gestión económica Del Ayuntamiento Sobre todo Por las dificultades Que hemos atravesado El contable La tesorera La jefa de compras El secretario interventor Y como no Mi gran compañera Y apoyo fundamental Rosy Como no A dos personas Que para mí Han sido fundamentales Estos cuatro años Fundamentales Y que sin ellas No hubiera sabido Explicar Cómo han sido Mis cuatro años de gobierno A mis dos compañeros Inés y Antonio Que abandonan El Ayuntamiento Pero por supuesto Que no abandonan La política Muchísimas gracias Gracias por los años Que le habéis dedicado A esta constitución Cómo no Al equipo de gobierno Aquellos que seguís continuando Ana, Ray, Mari Carmen, Joaquín Que queréis continuar En esta aventura Y por supuesto José Antonio y Maribel Por uniros a este trabajo Apasionante De estar al servicio De nuestros vecinos También mi más sincero agradecimiento A un grupo de personas Que para mí Ha habido sido clave En estos últimos meses Yo iniciaba la campaña Con cierta apatía Y fueron vuestras fuerzas Vuestras ganas Y vuestros compromisos Los que me hicieron reactivarme Y del que estoy Completamente seguro Que el resultado Que ha tenido el Partido Socialista Tiene que ver mucho con vosotros Así que Juan, Isabel, Juan, Ra, Agustina José Ángel, Xavi Juan y María José Muchísimas, muchísimas gracias Sabéis Y para finalizar De una manera muy personal Aquella gente Que siempre me defiende Aquellas personas Que siempre me defienden Aunque las críticas sean ciertas ¿Cómo no? Mis amigos Muchísimas gracias Y mi familia Todo Desde Desde mis tíos Desde mis tíos A mis primos Y mis primas Mis sobrinos Mi cuñado Y por supuesto A las tres personas Más fundamentales Que hay en mi vida Mi hermana Y mis padres Gracias por entender Que esto es lo que me gusta Que esto es lo que quiero hacer Yo sabéis que hace cuatro años Estaba muy preocupado Porque yo estaba Sabía que iba a recibir críticas Y comentarios Que puede que vaya Con el sueldo del alcalde Pero que ni mucho menos Tiene que ver Con la política Pensaba que no ibas a ser capaces De soportarlo Yo He me dado cuenta De que sí De que sí Habéis sido capaces De hacerlo Por eso os doy Mi más sincero agradecimiento Además el pasado 24 de mayo Nuestros vecinos Nos dieron una elección importante Y es que está muy por encima De todo eso Que se preocupan O que quieren realmente Un alcalde Que apueste por ellos Que esté a su lado Y que defienda sus intereses Por eso Nos dieron esos 1.966 votos Que la parte que me corresponde a mí Que me vais a permitir Que se la dedique A la persona Que seguramente Es la más crítica conmigo Pero es la persona Que más orgullosa está De que sea alcalde Y es a mi padre Para el partido Secretario levanta la sesión Pues se levanta la sesión Y es que se levanta la sesión Aquí se levanta la sesión Y es que 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 se levanta la sesión En era como el día En la Betty Y es que se levanta la sesión Playa Ya Tenemos la planta Habidades Mon ¿Que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!